Se da la partida de la séptima del programa, busca la punta Delta Dancer, segundo se ubica Remolino, tercero Intratable, en el cuarto lugar pasando por fuera Down Patrol, a su costado lo hace Antenore, luego se ubica Sol Brillante, ha recorrido los primeros 400 metros con Delta Dancer en la punta, segundo Intratable, tercero Antenore, cuarto Down Patrol, quinto Remolino, sexto Sol Brillante, séptima marcha Namisa, más atrás Tetobe, a continuación Miss Clarita, ingresaron así al poste de los últimos 600, en la punta marcha Delta Dancer, segundo Antenore, tercero Intratable, al momento de ingresar a la recta, apareció Delta Dancer en la punta, Delta Dancer un cuerpo de ventaja, segundo Intratable, tercero Antenore, cuarto Remolino, quinto Down Patrol, en el sexto lugar ha quedado Tetobe, faltando 250 para la meta, Delta Dancer en la punta y se acerca Antenore, se va acercando también Intratable, por los paros lo hace Remolino, muy cerca lo viene haciendo por fuera Tetobe, último 100, sigue avanzando Remolino por dentro para igualar y dominar, Remolino ha quedado en la punta y de atrás Mr. Gurú, Remolino adelante Mr. Gurú en el segundo lugar, llega a la meta, tercero Delta Dancer, cuarto Antenore, quinto Tetobe, luego Warrior, Sol Brillante, gana la séptima carrera del programa el número 2 Remolino, con C. Carlos Gabriel. Es Remolino, vino expectante por la baranda.